Música Soy hijo de pueblo helado, alegre como el pastor Que vuelve a un lugar, que vuelve a un lugar Que hace mi corazón Música 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 y no no y 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